No me corté el pelo, me volaté por el tema del día. Feliz año, por supuesto, a ustedes también. Bueno, dejándolo como siempre. Me imagino ahí, ya vamos a preguntar seguramente, ¿no? ¿Qué comieron de rico? ¿Cómo lo pasaron ustedes? Pero vamos a pasar directamente a lo que venimos. Hablar un poquito del clima acá en Río Vallejo. Tenemos 11 grados, dos décimas, aproximadamente, de la hora 11. Probablemente se está comenzando. Hay un poco de viento, nubes dispersas en el cielo de Río Gallegos que acompañan. Está bastante agradable, hay que decirlo. Y, bueno, vamos avanzando un poquito en la información. La idea sería hablar un poco de los comercios, ¿no? El balance del año, cómo les fue, cómo no les fue. Hay distintas opiniones, me imagino. Yo pude dialogar estos días con varios comerciantes donde tenían un balance cuenta 50, o sea, si alguno les fue bien, otro les fue mal. Y dependiendo también lo que es el problema de los cubos. ¿Qué comienza a tener un balance, dentro de todos los cubos? Pero, bueno, en esta ocasión vamos a tener dos palabras. Uno de los comerciantes, el centro y todos los cubos. En general, tenemos aquí, tenemos un tono. En general, para hablar un poquito, Lucas Dolan, que les venía acá de Calavera y Nochilla, en este caso, para comentar justamente el balance del año, cómo les fue, y saber cómo avanza. Estamos hablando, como la otra vez nos hicimos algunas palabritas allí con ustedes, el tema de que está complejo el tema del rebrote acá del COVID en Río Gallegos, muchos testeos, muchas vacunaciones, filas interminables que se van, desde bien temprano ya están trabajando aquí en la parte de la enfermería para, bueno, atender a todos los vecinos posibles. En este caso, bueno, hablar de todo un poco. Chicos, ¿se le escucha bien? Se te escucha perfecto, Ulises. Se te escucha bien, sí, sí. Y se ve muy bien además. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos acá al señor Lucas Dolan. Lucas, si es tan amable, por favor, para esta partecita. Bueno, para hablar justamente de esto, ¿cómo ha ido avanzando el 2021 ya? Como terminándolo, un balance del año. ¿Qué puede decirnos? Buenos días para los chicos de AZMTV. También nos van allá desde Comodoro. Los saludo, sí. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, ¿cómo andamos? En línea general, el 2021 terminó bien. Terminamos un poco relajados, fuera del aspecto comercial, también por el hecho de que, bueno, con la llegada de la vacuna tuvimos un par de meses donde prácticamente volvimos a vivir con la normalidad que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Y el mes pasado, ya diciembre, últimos días, se empezó a complicar un poco la situación. Y nada, hoy yo ya lo veo reflejado en el movimiento comercial. Ustedes lo ven en el centro, ya han armado, si bien son vacaciones y mucha gente ha viajado ya, se nota mucho menos movimiento en la calle, y yo creo que es justamente por este rebrote que comentaba recién, ¿no? Lucas, vos me decís que más allá de la baja de enero, que siempre en la primera semana de enero es complicado, igual vos tenés Reyes, que sería como un piquito de venta, pero digo, más allá de lo que es enero, ¿hay una afectación clara por lo pandémico que se ve en la caja todos los días? Sí, yo ya lo noté ayer. Ayer fue el primer día hábil que abrimos, ¿no? Posterior a Año Nuevo, y comparativamente, poner nosotros en el sistema, podemos ver que ya vendimos menos unidades que el año pasado. Y fuera de que mucha gente se fue a vacunaciones, tengo conocimiento, esto creo que le pasa a ustedes también, de muchos chicos aislados, familia, conocidos, amigos, amigos de amigos, que si no son positivos están con síntomas y guardados ante la duda, ¿viste? A diferencia del año pasado, lo escucho mucho más frecuente, o sea, es algo que con quien hable tiene algún familiar contagiado o aislado, ¿viste? Y nada, repercute obviamente en el comercio. Yo, como te digo ayer, nosotros lo notamos, hoy el centro está muy tranquilo, pero bueno, nada, eso también es un factor que sabíamos que podía llegar a suceder. Lo que pasa también... Lo que pasa también, chicos, a los dos, ¿no? En este caso, pero también hay que decir, ¿no? Si vos sos un contacto estrecho, ya no te testean tampoco, o sea, directamente te tenés que aislar porque ya sos considerado caso positivo. Sí, y sos individuo nuevo que no va a la calle. Exactamente, con lo cual también eso complica un montonazo. Sí, sí, se complica. Pero bueno, nada, al margen de eso, qué sé yo, el cierre, volvemos a 2021, el cierre del año fue positivo, si bien los primeros meses, hasta mitad del año, el año fue duro, fue difícil, costó remarla, digamos, sacarla adelante, de julio, de junio, inclusive de julio en adelante, el comportamiento ha sido distinto. Nosotros, la verdad, no nos podemos quejar. También, obviamente, está acompañado de mucho trabajo y estar todo el tiempo haciendo cosas para que, bueno, para que comercialmente los locales funcionen y, nada, podamos llegar a los hogares de todas las personas que, bueno, que nos compran y, a su vez, bueno, desarrollando una página web, vendiendo con delivery, con takeaway, con envíos a toda la provincia gratis, reinventándonos un poco y, nada, y llevándolo adelante con otros medios de venta más allá de las puertas de los locales, ¿no? Igual, de todas maneras, estamos hablando que si vamos a ver en comparación de lo que fue el año pasado y ni hablar del 2020, ahora, me imagino, fines del año pasado, ahora, sos Gardel. Sí, sí, igual, yo creo que en línea general es todo, ¿no? Porque estamos hablando de que hoy nosotros tenemos un conocimiento y una educación de cómo nos tenemos que comportar ante esta situación. En el 2020, no. Entonces, bueno, eso ya de entrada cambia el ejercicio de absolutamente todo el trabajo en general, tanto de la salud pública, de la salud privada, de los comercios y de nosotros como individuos y responsables de nada, de cómo actuar ante esta situación, ¿no? Claro, tal cual. Pero sí, el 2021, obviamente, nos dio un aire que el 2020 fue muy, muy difícil sostener. Lucas, ¿cómo se llama el negocio? ¿Qué no lo nombramos? El local se llama Calavera Nochilla. Tengo dos sucursales ubicadas en pleno centro de la ciudad. Bueno, ¿querés decir las direcciones de las sucursales? Sí, tenemos la Casa Central en Avenida Kirchner, 1044, y la sucursal en Belesar Fiel, 37. Fantástico, Lucas. Gracias. Lo que quiero pedirle a Ulises, sé que hay mucho viento, Ulises, pero mostrán un poco la calle a ver cómo está. Vamos a avanzar. Dale. Gracias, Lucas. Sí, sí, un fenómeno, Lucas. Gracias, señor. Chao, Lucas, gracias. Muy lindo el barbijo de Lucas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Tipo con un estampado de bandana. Y muy buena onda el local, ¿eh? Me recopó. Sí, sí. Muy ambientado. Me gustó. Sí, lo va a la vida. Vamos a avanzar directamente, entonces, en la zona del centro. Si os digo que estemos, vemos un poquito el panorama. Y si se escucha viento, bueno. Se escucha. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Se hace responsable Carlos Alberto, si se escucha el viento. Muy bien, lo mandamos al frente a Carlitos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos hablando por mañana. Igual un 10, ¿eh? Hasta ahora. Un 10 del viento. Recién lo dije. Recién lo dije. Había algunas nubes dispersas, ya se terminaron el lugar. Ya se terminaron el lugar. Y de algún rato a otro, seguramente tenemos sol hermoso acá en la ciudad de Río Gallegos. Pero bueno, la verdad es esta, ¿no? Que vamos avanzando. Yo no sé, no estuve en en enero en Río Gallegos y veo gente. No es lo normal. ¿Es poca la gente que se ve ahí? Es poca. Es poca la gente que decía, lo estaban más tranquilos que otras veces. Hasta dos semanas atrás ya había un movimiento bastante, ¿no? Pero la verdad que es esta. Es tranqui. Está tranqui ahora la situación. Muchos vecinos ya, con el tema del barrijo, sin lugar a dudas, también lo comentábamos, ¿no? Hace unos días también atrás, veía gente reunida en círculos, sin barrijo. En este caso ya, cautado por volver otra vez al barrijo, sin falta un alcohol ni gel en la mano, la distancia, los supermercados tienen un tema que se va viendo. ¿Qué cantidad de casos tiene Río Gallegos, Zulí? Y tenemos ya más de 400 casos, más de 400 casos. No tengo el número específico ahora en 10, digamos, pero la verdad que esto avanza, avanza. Ya hace un rato también me comentaban desde el centro, de uno de los centros disopados, que habían ya varios positivos. Entonces esto va avanzando minuto a minuto. Lo bueno es que además, te digo esto que lo charlábamos ayer con Fede, lo bueno es la cantidad de lugares para vacunarse, la cantidad de lugares para testearse, que al menos está a disposición de la... Ya vimos un informe de él, que mostraba toda la cola que había de gente. Hacemos allí, chicos, un paréntesis. Hablamos que el tema de vacunas, excelente, excelente. La cantidad de filas sigue avanzando, vos llegás y es por demanda. Ahora, hace minutitos nada más, nos informaron que en los centros de testeos, de disopado y demás, de los principales, Colegio Guatemala, y en el Colegio Polivalente, no hay recursos para hacerlos ensopados. Esto hace minutos nada más. Sí, porque hay mucha gente, está yendo mucha gente. Esto está pasando en las cinco provincias. Sí, sí, sí. Está todo el mal, los mandan, los fiestas, muchos turistas, muchos de todos. Por eso empiezan con la gran, no, no te testees, si tenés síntomas ya está, si tenés contacto estrecho, ya está. Y de acá un tiempito, ¿sabés qué? Casi no hay centros de testeo. Claro. Hay centros de vacunación. Uli, gracias por el contacto. Excelente tu salida, como siempre. Esperemos una nueva sorpresa en los próximos días. Ojalá. Besote. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, que tengan buena jornada. Así es. Adiós.